Buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Si observamos la definición de hipnosis, tenemos que la hipnosis es definida como un estado de inconsciencia semejante al sueño, que se logra por su gestión y que se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quienes lo ha provocado. ¿Ha notado algo extraño? Cuando hablamos de sumisión de la voluntad, hablamos de lo mismo que caracteriza el uso de píldoras para la violación que los delincuentes utilizan en las discotecas. La historia que verás a continuación tiene precisamente esta característica. El abogado de divorcios, Michael Fine, en el estado de Ohio, aprovecha el momento de mayor vulnerabilidad de una mujer adulta, el divorcio. Este abogado, armado con técnicas especiales de hipnosis, somete a sus clientes a una supuesta terapia de relajación, precisamente debido al momento de estrés que significa para alguien separarse de su pareja. Luego, se aprovechaba sexualmente de estas y eliminaba los recuerdos mediante las mismas técnicas de hipnosis. Mira el video que te traigo por primera vez traducido al español. Te voy a insistir en que te aportaré en cualquier forma que te aportara en cualquier forma que te aportes. Cada vez que digo el término de dormir, vas a ir más profundo y más profundo. 10 veces profundo. 1, 2, 3, dormir. 1, 2, 3, dormir. 1, 2, 3. Deeper en dormir. El día de hoy es una sensación increíble. El día de hoy es un día de hoy. El día de hoy es un día de hoy. El día de hoy es un día de hoy. El día de hoy es un día de hoy. Los officers de la ciudad. ¿Puedo ir a la parte de aquí? Sí. No escuches nada. Solo salte. Salte. ¿Tienes bien? No, gracias. Te voy. Te voy. Te voy a buscar. Las cámaras fueron introducidas por la policía del estado de Ohio, luego de que la mujer denunciara tener la ropa desarreglada y no recordar nada de lo sucedido con el abogado. Quise traerte este video para advertirte algo. Si crees que eres susceptible a la hipnosis, aprende de lo vivido por esta mujer y nunca, nunca, te dejes hipnotizar y menos estando sola. Esto es Proyecto Paranormal Y2K. Gracias por haber escuchado este video hasta el final. Mando un saludo a los suscriptores nuevos y antiguos. Con sus comentarios, me han ayudado a mejorar constantemente. Quiero seguir leyéndolos. Si el video te ha gustado dale like y comparte. Hasta pronto.